Hola amigos de Tainco, hoy quiero compartir el proceso de rimado de unos bujes de unas puntas de eje delantero. Como podemos apreciar cuando hacemos el cambio del Kim Pin, eje maestro, pines que van en el eje delantero, evidentemente requerimos de hacer el rimado en los bujes, luego de meterlos, ya que por ajuste terminan cerrándose mucho, y un Kim Pin debe girar justo pero no apretado en la posición donde ellos trabajan. Este nuevo método, interesantísimo, regularmente lo hacemos siempre con una rima expansible de cuchillas de acero. En caso de que no tengas la rima, puedes hacerlo con una rueda flap, grano 80, grano 60. Evidentemente, la metes en el buje, y ella hace su proceso de ir buscando ese diámetro que requerimos, para que el eje maestro quede funcionando correctamente. Vamos a hacerlo. 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 Vamos a hacerlo.